hola estas son las nieves de enero en chicago y linoise se ve muy bonito pero a la vez está súper frío pueden ver los carros todos brisados pero muy lindo a la vez así 6 6 7 9 10 10 12 13 16 16 Pierro la 9 de enero La nieve de enero en Chicago, Illinois Denle me gusta y compartan Para seguir viendo más videos